bienvenidos mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r su ángel tenemos la pampara y comentaba y maravilloso público un abrazo peso gracias por siempre apoyar mi proyecto olvides suscribirte dale like y compartir si te gustan mis vídeos si tienes una sugerencia si digo algo mal en el vídeo y pueden agregarle algún comentario positivo se lo voy a agradecer también ok y los haters lo quiero mucho ok vamos al grano ok lo que vamos a hacer hoy es un vídeo sobre refinar como hacerte rico refinando que mucha gente no sabe mucha gente no entiende que no importa lo que hagas de esta rama sea crear armas armaduras y artefactos o lo que sea o sea refinar o sea recolectar madera luego refinarla luego venderla o recolectarla y venderle en bruto todo deja beneficio así como me oyen todo en albion deja su beneficio como porque porque no importa lo que te subas no importa que haya materiales que son más caros ejemplo yo me subí la madera yo tengo la madera tatier 8 recolectar madera pero cuál es el beneficio de eso si la madera el precio es tan bajo una estoy en forest el link y si tú recoge madera se refina en el curso puedo ir puedo ir a lingur cortar árboles refinarlos y venderlo o cortarlos y venderlo o sea porque porque la espet es lo que habla que esto aquí la especialización como siempre la espet es muy importante y la espet es muy importante y el 8 llegada 18 pero lo que más recolectaba era tier 6 es como pueden haber aquí casi está en el 70 al 70 de 100 que hace esto porque para qué me sirve sean nuevos seas viejo estás empezando a jugar al bioma online tienes que dedicarte a algo si así alguna profesión no mecles todas las profesiones porque no le vas a sacar beneficios ok tienes que decidirte por una la piedra es lo que más se vende lo que más caro es siempre el mineral después está el cuero también está la tela está la madera viene siendo la más barata pero madera tú vaya en todas partes entonces es una ventaja y no es una ventaja a nivel de precio pero una vez refinado cuesta más ok eso tienen que tenerlo muy muy claro ok puedes refinar cualquiera de estos aquí de estos materiales cualquiera de los materiales que se recogen refinar es mejorar esa madera para hacerlas así en tablones ese tipo de cosas que madera tier 4 hay mucha gente que yo conozco que han hecho mucha economía con madera tier 4 porque una vez tú llevas esta madera al 100 de 100 todo es profe que es el profe que es la de te vas a recolectar más rápido ese es una segundo te va a dar más devoluciones esa es otra y depende de la ciudad si vas a la ciudad que corresponde le sacas un 40% de devolución si no me equivoco vamos a rectificar ahora vamos a rectificar ok vamos a poner que yo ejemplo yo recojo madera que es el lingua yo recojo madera ok aquí como ven es fibra pero digo el lingua porque son los mapas verdes lo que tienen la madera tienen que tener ese punto bien claro ok los mapas verdes son los que tienen más madera y aparte de que cada mapa tú que eres nuevo jugador cada mapa dice que materiales tiene en el mismo ojo y mismo es muy bueno para recolectar madera porque hay mucha madera tier 4 hay mucha madera tier 4 no se recolectan la madera y se refina en forest sterling porque porque si ven aquí cuando le das aquí a la ciudad miren qué fácil baja la ciudad de dejar el nombre de la ciudad le da la pestaña aquí y aquí te enseña todo todo lo que puedes hacer en esa ciudad y te da profit beneficio de evolución te devuelve ok entonces vamos aquí bono de refinado 18 por ciento ok y la madera hay yo refinar la madera aquí lo que agarras es y sencillamente puede refinar cualquier tipo de madera cualquier tier lo que refinar aquí ok no importa el que te enseñe abajo o todos se pueden refinar está aquí en la ciudad para refinar madera una vez refinas la madera te da un 40 por ciento de devolución es mucho la ganancia es súper mucho la ganancia ok pero esto te lo da usando el focus ok algo muy importante que tienen que saber qué es el foco su águil que es el foco el foco es esto punto que está aquí que cada día te da 10.000 de foco cuando tienes premium ojo importante poco tienes que tener premium sí o sí si no tienes premium no vas a tener el foco pero qué pasa el foco te ayuda hacer que que te da un devolución porque cuando tú vas a la tienda vamos a llevar a la tienda cuando tú vas a la tienda de refinar madera te da un 40 por ciento de evolución y te deja usar perdón el foco que le damos a la letra n y abre todo el mapa en todas las ciudades vas a ver esto pero no todas las ciudades te van a dar devoluciones porque cada ciudad tiene una devolución o no de devolución de un segundo o no de devolución para cada ciudad y por sterling es la madera hay madera si vas a lingua es lingua es la fibra ok la fibra o sea que si tú haces fibra en forest sterling no vas a tener devolución no vale la pena y entonces yo siempre les recomiendo a la gente que empiezan a jugar si usted está en cualquiera de las cinco ciudades sea en marlock me dice bueno estoy en marlock marlo lo que se refina es pieles déjame recolectar pieles pero en marlo hay pieles muchas pieles pero donde más pieles hay es en estos mapas son los mapas de bridge word los mapas amarillos son los mejores en pieles pero qué pasa aquí lo que se hace roca o sea cada ciudad es inverso es bueno siempre recordar que si tú te marlo tú puedes hacer que o pieles para refinarla y venderla o puedes hacer también rocas porque te queda cerca puedes hacer rocas que igual que si tuvieras en bridge word puedes hacer rocas o pieles porque está cerca está a una ciudad de distancia ahora es difícil cuando tú te en bridge word y tú tienes que subir todo a de ford oa forest sterling porque el viaje es y algo la travesía es muy larga si te vas por mapas amarillos es muy largo muy largo entonces siempre donde usted se instala la ciudad que eligió para jugar donde usted se instaló ahí usted mira que le queda al lado a la piel y la roca que los rocas una de lado tengo que recolectar o recojo la fibra que me queda aquí o sea siempre busco una ciudad cercana y combina eso dos y eliges un material de lo que quieras hacer es muy importante eso ojos otra cosa muy importante que tienes que saber a tiempo a la tienda pero déjame cambiarle ok esto es importante puedes coger y refinar entonces mientras más refines más beneficio tiene ok pero ahí crea tala de pino ok y vas ganando cuando tú llegas esto a 100 de 100 sea cualquier parte de la rama el tier 4 tier 5 es este tier 6 y por ahí por el que va a pasar lo siguiente que te va a dar un 30 de bono de eficiencia del costo de foco o sea vas a gastar menos foco en todas las ramas mientras estés más alto o estés al 100 de 100 ejemplo yo estoy en mucho de 100 si yo llego hasta al 100 de 100 voy a gastar más 30 de bono de así eficiencia de focos al refinar voy a gastar menos pocos al refinar y que me da eso porque se come eso suave eso te da que tienes más foco para trabajar más madera piende más madera tienes más foco para trabajar más pieles tienes más foco para trabajar al mineral de la ya tienes para piedra o sea tienes muchas opciones eso es lo importante de subir esto al 100 de 100 que mientras más alto esté pero foco te consume al refinar y entonces vamos a poner un ejemplo te da un 40 por ciento de devolución al refinar y te da una reducción de gasto de foco o sea que mientras más subiendo va a ser nivel pero foco gastas en ese tier ese nivel de refinación y vas a poder refinar más porque el foco te va a rendir bastante y así de sencillo pero que lo hayan entendido y así es una forma fácil de hacer dinero porque porque una vez ya lo refinaste ok ya refinaste poner como ejemplo la madera voy aquí a forestel la refino muy importante si aquí esta ciudad es la que se refina madera quiere decir el precio de la madera en esta ciudad es más barato precio de la madera refina aquí es el más barato se tienes que llevarlo a otra ciudad puedes pasar de ciudad en ciudad en el mercado visitando las los mercados e force marlo perdón tiene una buena opción porque no se refina aquí entonces la madera refinada la puedes vender aquí y le vas a sacar más dinerito a salir más cara por el viaje el viaje tan grande que tú tienes que dar allá vale la pena es bueno tener una montura un mamú de transporte o un weightier 8 cosas así es bueno para tu economía nunca vendas donde refinas porque es el lugar donde es más barato y muy importante en mi caso yo mejor prefiero ir al ingr y vender voy al mapa del lado voy al ingr y vendo voy al ingr y vendo o puedo ir a marlo a de for perdón y venderlo y salgo ganando bien de entonces ese es el profe vas a ganar salir ganando de todas las maneras todo lo que tú subes que subes el espé que es el espé la espé es esto esto viene siendo la espé y esto viene siendo la espé para que sepa la especialización en esa área que vayas a hacer eso funciona con comidas eso funciona con todo una vez ya tienes espejo pone que tal 50 de 100 ya estás ganando ante el 25 ganando porque lo que te va a salir más fácil crearlo que al cero muy lógico igual que la madera tú hacer en colección eso es otro vídeo que voy a hacer explicar un poco sobre así que bueno espero que le haya servido de algo este vídeo a todos los nuevos que están empezando no olvides seguirme en twitch r swagger rd solamente le pones una r y una d y ya sea sin mito como está en el nombre del canal r swagger rd síganme en twitch estoy haciendo live de hc en twitch inter diario casi todos los días pero que estoy trabajando mucho por eso no estoy haciendo todos los días fijamente pero estoy haciendo de hc juego fortnite también soy muy bueno jugando fortnite y hago el trato de ligar un poquito de contenido así que no olviden suscribirse dale like y compartir y bienvenido con la pampara perdí bye bye